También sumándonos a la iniciativa del diputado Edgar Gasca, felicitándolo y dándole todo nuestro respaldo en todo lo que lleve este proceso. Por supuesto, estamos muy orgullosos que un diputado de la fracción parlamentaria de Morena haya metido la iniciativa, pero sobre todo que se vea la sensibilidad en el tema y la importancia que tiene el mismo. Es cuanto.